Celebidentes con las siguientes imágenes, un hombre fue captado en video cuando golpeaba brutalmente a un gato que murió debido a las graves lesiones. Esta denuncia fue hecha a través de redes sociales y horas más tarde las autoridades procedieron a la detención del sujeto. Según ha informado el Instituto de Bienestar Animal, hasta el momento se desconoce específicamente dónde ocurrió este repudiable acto. Gracias por ver el video.